Nosotros todavía estamos trabajando en el tema de las... Ahora es que viene el trabajo bonito, eh. Hoy te estamos haciendo una revisión a fondo de todo. Una revisión a fondo de todo. Cuando vemos un resultado que nos parece... Yo debo informar que ya han sido destituidos dos jefes de organización de Estado. Dos. De acuerdo a lo que hemos venido revisando. Nosotros no estamos mamando gallo aquí, pues en verdad. Ahora, dos jefes de organización de Estado, de algunos Estados, de nuestro partido, ya han sido sustituidos. Y pasados una investigación dentro del partido. No es que lo sustituimos y... No, ya, ya, vete, vete. No, no. No. Y seguimos investigando. Y nosotros estamos ahí revisando todo. Las denuncias son las menos... Las muy pocas. Es menos del 0,7% de denuncias en el universo. Menos del 0,7%. Pero todas hay que investigarlas y darle respuesta. Algunas se le darán respuesta ahorita. Algunas se le está dando en este momento aún. Con lo que recibimos, nosotros vamos tomando decisiones. Así que nadie esté extrañando. Mira qué pasó aquí. Nada, tomaron una decisión. Ayer el presidente lo decía, pues. Lo decía. Los que vayan a esa contienda tienen que ir con el espíritu chavista. Y el espíritu chavista es el de honestidad, es el de lealtad. En homenaje a Aristóbulo y estudiar una campaña de esas alegres, con la alegría, con el amor y la lealtad de nuestro hermano Aristóbulo. Y cuando vamos a esta contienda, debemos salir fortalecidos. Por ahí el pueblo dice, no. Algunos que dicen, no, ¿qué tal manipuló? El día de las... ¿Cómo se llama? De las consultas. ¿Qué a qué tal le hizo? Compadre, eso es sencillo. Todo 27 tiene su 8. Si usted siente que lo manipularon porque lo estaban viendo, el 28 nadie lo va a ver. Perdón, el 8 nadie lo va a ver. Debo estar con las máquinas del CNE. ¡Tácata! Si usted siente que lo estaban viendo, lo estaban observando, pues. Y nosotros seguiremos tomando... Yo insisto. Las denuncias que hay, no es contra el pueblo. Cuando hay denuncias, cuando hay problemas, es porque aquellos que se hacen llamar líderes... Llegan y... Y... Cometen errores. O cometen abusos. Lo otro es que hay gente que no recibió el favor del... Del... Del pueblo, pues. No se moleste, compañero, compañera. Sacúdase el polvo y siga adelante. Ahí hay alcaldes. Personas, perdón. Que fueron alcaldes hace... Hace tiempo, pues. Hace 8 años. Y 8 años después... Ese pueblo que ellos fueron alcaldes los está postulando. Los recuerdan con cariño, pareciera, ¿verdad? Pareciera. Bueno, y que se manifieste. No, que a mí no me gusta esta persona que quedó. No vote por él. Eso es sencillo, pero a lo mejor a otra persona sí le gusta. No, que el mío no quedó. Bueno, lamentamos, solo van 10. Pero ahí están 10 compañeros, 10 compañeras. Para tomar la decisión y votar. Porque usted crea que va a ser el mejor papel como gobernadora, como alcalde. De entrada, lo dijimos el domingo, el 70% de quienes ejercen la función de alcalde no van a la segunda ronda. Me explico. Solo el 30% va a la segunda ronda. De los que ejercen en este momento la función de alcalde. El 30%. Una gran fuerza emergente, ¿eh? Desde abajo. Pero más grave, más grave no. Más grave no. Más emocionante. Es que un poquito más del 85%, un poquito más del 85% de los que van a elecciones alcaldes y legisladores, no eran ni alcaldes ni legisladores. Es gente nueva. Partido, movimiento, 183.806 postulados. Solo postulados. ¿Quién lo postuló? La base. Las bases. Las bases. Las bases. Las bases. Las bases. Las bases.